En contacto en vivo con Ariel Mutsatzos, él es periodista, internacionalista, colaborador del grupo Fórmula Noticias allá en los Estados Unidos. Ariel, mucho gusto en escucharte, muy buena tarde, adelante, ¿cómo van las cosas en la convención republicana y todo este lío, el escándalo, el hombre armado que murió a manos de las fuerzas de seguridad, la muy estricta seguridad en torno al evento republicano? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Ariel. Hola, Pepe, buenas tardes. Ya te imaginarás la presión que traen los cuerpos de seguridad después del atentado a Donald Trump del sábado y ya no hay suficientes cuerpos de seguridad ni en el servicio secreto ni en la policía de Milwaukee. Entonces, le hablaron para reforzar esa seguridad a una policía de un condado cercano que se llama Columbus y un miembro dentro de esa corporación le disparó a un hombre que al parecer padece de trastorno bipolar de esquizofrenia. Era un vagabundo, pero ese vagabundo tiene una hermana que pues lo cuidaba, aunque lo dejaba en la calle, porque ahí quería vivir, estaba al pendiente de él y la hermana ya declaró no solamente que tiene o tenía trastorno porque el hombre falleció a consecuencia de estos balazos, sino que además pues traía un cuchillo y no tiene nada que ver con la convención. La policía ya también confirmó que no hay hasta el momento ninguna liga con la convención. Así es que ahí quedó este evento local muy desafortunado. Pero aquí lo que hay que hacer notar, Ariel, es precisamente el hecho de los nervios, de la crispación, del nerviosismo, del estrés en el que están todas las guardias en torno a la convención demócrata a raíz del atentado a Trump. Sí, imagínate lo que te decía, imagínate la presión que traen los policías, los miembros del servicio secreto. Yo te puedo decir de primera mano que la seguridad se ha incrementado no sólo desde que llegamos aquí, sino día con día. Hay aquí una suerte casi casi de paranoia. Cuando se te aproxima un policía o cuando te acercas tú a un miembro del servicio secreto, incluso si traes credenciales, de inmediato se te ponen en frente, te preguntan que a dónde vas, como si no trajeras credenciales. Realmente uno nota cómo está aquí la seguridad y la presión en estos elementos que están salvaguardando esta convención que en estos momentos, Pepe, es el centro del mundo republicano. Y como centro del mundo republicano, hoy, en este segundo día, va a hablar Nikki Haley, esta mujer que tú recordarás, y seguramente el auditorio también, fue la última en bajarse de la carrera por la nominación republicana. Donald Trump la criticaba, la buleaba, le decía de todo, la insultó, y ella respondía que Donald Trump, quien fue su jefe, porque ella fue embajadora ante las Naciones Unidas, no estaba capacitado para ser presidente otra vez, que había que evitar que llegara a la oficina Oval. La señora tenía, además, mucho financiamiento, llegó hasta el supermártez, y en el supermártez se dio cuenta que definitivamente ya no tenía más gas, no daba para seguir creciendo, aunque llegó a los dobles dígitos, ahí paró, se bajó, nadie pensó que apoyaría a Donald Trump después de cómo había hablado de él, y sin embargo, aquí está. Apoyó a Donald Trump hace unas semanas, está en la convención republicana, en donde ya lo de republicano, pues es solamente el nombre, porque esto es ya el partido de Trump, el partido del movimiento Make America Great Again, a ser el grande Estados Unidos otra vez, del MAGA, y entonces está aquí en la convención, y hoy va a hablar en la noche junto con Marco Rubio, este senador de Florida que es el hombre que le habla al oído a Donald Trump en términos, sobre todo, de política exterior hacia Latinoamérica. Es un hombre que no tiene ningún problema en decir que, si es necesario, se manden fuerzas militares a México, igual que el ahora candidato a vicepresidente J.D. Vance, que se haga lo que sea necesario y se autoriza al presidente de Estados Unidos a que envíe fuerzas militares a México a combatir a los cárteles. Este hombre, Marco Rubio, de origen cubano, va a hablar hoy también en la convención, entre otras estrellas del firmamento MAGA. Hoy el tema aquí es hacer a Estados Unidos seguro otra vez, y para ellos la seguridad está principalmente enfocada en la frontera, en la migración indocumentada y en las drogas. Las drogas, dicen ellos, vienen principalmente de México, aunque no se produzcan ahí, no importa, vienen por la frontera, y para ellos México es un tema de seguridad nacional, y hoy seguramente estará muy, muy referido. Hoy viene, bueno, ya viene todo esto en función de Donald Trump, el Mesías Trump, como ya le empiezan a llamar en la Unión Americana después de haber salido ileso, bueno, prácticamente ileso, aunque fue un rozón lo que le tocó en la oreja derecha. Está ya ungido como un Mesías. Hay quien decía, es la mano de Dios la que desvió la bala. No, no fue la mano de Dios, fue el viento, un viento de más o menos unos ocho kilómetros por hora, que no fue tomado en cuenta por el tirador, y la bala se desvió, ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Ariel, pues te agradezco, vamos a estar pendientes, pues, de cómo evoluciona la convención republicana, pero nos preocupa y estamos al borde de la butaca por lo que puedan decir justamente los republicanos acerca justo de los temas que acabas de comentar. El tema de la, de la, de la transporte de las drogas hacia Estados Unidos, el tema sobre todo del fentanilo, asesino, el tema comercial, todo lo que puedan decir contra México, porque no cabe duda, este movimiento, como tú lo llamas, MAGA, Make America Great Again, viene duro, 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 contra México. Y como están engallados, y después del atentado, ya están proponiendo cualquier cantidad de cosas, ya sin rubor, vamos a ver hasta dónde llegan esta noche aquí en la convención republicana. Pepe, te mando un abrazo y al auditorio. Hasta mañana, entonces, Ariel Mutsatzos, estaremos de acuerdo contigo y en contacto permanente. En contacto, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Ariel Mutsatzos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx